Hola, ¿cómo están? Queremos invitarlos para esta noche, a las 22 horas, a un nuevo capítulo de Viaje al Centro de la Noticia. Nuestro capítulo de hoy se llama Platas Políticas. ¿Quién da más? Vamos a hacer un catastro completo, un mapeo de todo el tema de la entrega de platas políticas por métodos irregulares, no solamente Penta, no solamente SQM, sino muchos otros casos de empresas en los cuales no hay querellas que han rectificado en muchos casos dinero ante impuestos internos y cuyas situaciones apenas sí se conocen públicamente. Vamos a hacer ese mapeo. ¿Cuáles son esas empresas? Bancos, empresas del retail, incluso del Transantiago. ¿Qué pasa con ellas? ¿Cuánta plata entregaron de manera irregular? ¿Quiénes son los partidos, los políticos beneficiados? Todo ello lo tendremos hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Además, el debate acerca de las iniciativas para cortar este flujo de dinero hacia la política. ¿Qué pasa con las promesas que ha hecho el gobierno? ¿Qué ocurre con los proyectos en el Congreso? Tendremos también una conversación al respecto. Platas Políticas, ¿quién da más? En Viaje al Centro de la Noticia a las 10 de la noche. Los esperamos.